Música Estamos con el cabello celeste Música Ya prendí el fuego y dentro de poco vamos a comer una asada Música Música Me encanta eso Ya llegó la hora de la muerte o la salvación Música 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 Ya gana Patronato 2 a 0, estamos al horno La verdad Música Nada de esperanza nos queda Música Música Nadie ha merecido un gol más en toda la historia del fútbol que Cuervo lo mereció hoy Ganó Belgrano Ganó Belgrano Pero descendió No sabía que era posible ganar y estar tan triste a la vez Pero jugamos un buen partido hoy Pero que más puedo decir Lamentablemente es justo No jugamos No jugamos bien para quedarnos en primera Música Yo me hice hincha de Belgrano en 2008 Cuando estábamos en la B Así la categoría no me importa No cambia el amor que tengo para Belgrano Obviamente voy a seguir siendo hincha de Belgrano Voy a seguir amando mi querido club Voy a seguir gritando los goles desde acá, desde lejos Nada de esto ha cambiado Y ahora A ustedes Lo hincha de Belgrano Gracias por todo el amor que me han mostrado Durante estas últimas 10 semanas Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida Poder compartir esta pasión con todos ustedes Belgrano Te quiero Te amo Y te seguiré amando La temporada que viene Vamos a luchar Para ascender A la primera De nuevo Vamos Belgrano querido